Hoy os queremos hablar de camaleones. Hoy en concreto os queremos enseñar dos especies, el camaleón velado y el camaleón pantera. El primero de ellos, el camaleón velado, camaleón del Yemen, el nombre científico es camaleo calistratus. Es un camaleón que, como dice su propio nombre común, proviene de las zonas montañosas de Yemen y la península arábica. Son animales que tienen un dimorfismo sexual bastante marcado, algo que no es habitual en reptiles, y los machos poseen una cresta cefálica bastante más alta que en las hembras. Una cosa muy interesante y rompiendo leyendas urbanas, los camaleones no adoptan el color de la superficie sobre la que se les apoya. Es decir, se mimetizan con el entorno, pero no son capaces de copiar colores. Por último, en cuanto a la alimentación de ambas especies, de las especies que estamos hablando, son insectívoros. Se alimentan sobre todo de grillos, altamontes, langostas, gusanos, cucarachas y son relativamente fáciles de mantener en cautividad. De hecho, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta con los camaleones, además de la luz ultravioleta del espectro B y la vitamina D y el calcio, son los terráneos. Los terráneos han de ser de malla y son animales que necesitan muchísima humedad, por lo que tendremos que tener en el terráneo un sistema de lluvia, un nebulizador o estar dando constantes baños de agua a los animales. En cuanto al otro ejemplar, el camaleón pantera, furcifer pardalis, es un camaleón cuya distribución natural es del norte de Madagascar, es donde provienen la mayoría de camaleones en cautividad. Y bueno, es un camaleón muy interesante porque es de los más grandes que existen y tienen coloraciones muy diferentes en diferentes poblaciones a lo largo de toda la isla. Y luego, por último, os queremos enseñar también curiosidades de los camaleones. Como sabéis, los ojos de los camaleones se mueven independientemente uno del otro, cubriendo el ojo derecho 180 grados y el ojo izquierdo 380 grados, por lo tanto tienen una vista casi de 360 grados, lo que les permite ser unos perfectos cazadores al acecho. ¿Cómo terminan de acechar a sus presas? Bueno, pues os fijáis en las manos, están dispuestas de la siguiente manera, tres dedos alante a la izquierda y a la derecha, y dos y tres en la parte trasera, es decir, están contrapeados, lo que le permite agarrarse de diferentes formas y en diferentes posiciones. Junto con la cola Prensi, pues le permite ser un animal muy móvil. Por último, como ya sabéis, los camaleones poseen una lengua muy larga. Esta lengua es muy, muy, muy viscosa, musculosa, y lo que le permite es capturar a distancia la presa y luego llevársela a la boca. Como veis, pues bueno, son animales bastante manejables y son animales que con un buen manejo, una buena instalación y una buena nutrición, son animales perfectos para cualquier miembro de la familia.